Siendo del pago no hay que olvidarse, Siendo del pago no hay que olvidarse, Florcita y Sauce, Florcita y Sauce. Ayer me han llegado notas, Florcita y Sauce, Las notas del carnaval, Siendo del pago no hay que olvidarse, La letra viene diciendo, Florcita y Sauce, Mañana me voy a casar, Siendo del pago no hay que olvidarse, Siendo del pago no hay que olvidarse, Consciente soy como el río, Florcita y Sauce, Como el agua debe ver, Siendo del pago no hay que olvidarse, No hay que olvidarse, No hay que olvidarse, No hay que olvidarse, Gracias.